Música Yo soy un enamorado, un enamorado de la naturaleza, un enamorado de la gente, de mis amigos, los que me conocen saben cómo los abrazo cuando los saludo. Desde ya un enamorado de mis hijos, Alexis Paloma y mi mujer, Geraldine. También tengo una relación medio enfermiza con algunos dispositivos, como puede ser mi computadora o mi teléfono celular, pero dudo que yo sea el único en esto últimamente. Pero hace un par de años que estoy enamorado de estos dos dispositivos que ven ahí. Uno lo conocen, es el panel solar, y el otro, un poco menos conocido, es el termotanque solar. El panel solar se inventó alrededor de los años 60's porque era la única manera que se encontró en ese momento para que los satélites de comunicación puedan seguir funcionando. Yo sueño, al igual que mi mujer que trabaja conmigo y mi amigo Daniel con el cual empezamos este emprendimiento, que todos los techos del mundo tengan un panel solar. Pero para eso tenemos que empezar con los que tenemos acá cerca, que son los de Argentina. En el mundo el panel solar viene siendo un éxito rotundo, todos lo vienen escuchando. Países como Alemania, China, Italia, vienen instalando cantidades astronómicas y ahí pueden ver la capacidad instalada en los últimos nada más que 7, 8 años, cómo viene progresando. Este parque que ven acá es uno de los parques más grandes de solares que hay en Estados Unidos, es en California, tiene 550 megawatts. Y en comparación, toda la base instalada que hay en la Argentina de energía solar cabería en ese pequeño rectángulo de ahí en comparación con ese parque. Y no hace falta que nos comparemos con los norteamericanos, solamente comparándonos con nuestra propia región, ahí ven cuánto tenemos instalado en Argentina, a pesar de las fantásticas condiciones que hay sobre todo en el NOAA. Pero países como Uruguay tienen más de 10 veces lo que tenemos nosotros. Volvamos a los objetos de enamoramiento. Este capaz lo conocen menos. Esto es un termotanque solar que sirve para calentar agua, para generar electricidad. Es decir que básicamente me ahorro el quemado de gas natural. Su funcionamiento es bastante simple. Se trata de unos tubos, como vieron en la imagen anterior. Cada tubo de esos, en realidad son dos tubos. Uno transparente que va por afuera y uno oscuro que está adentro. Entre los dos tubos se quita el aire, igual que en un termo de mate, y los rayos del sol atraviesan el tubo transparente, le pegan al tubo oscuro, que es igual que cuando voy al sol con una remera oscura, que tengo más calor que con una remera blanca, es exactamente esa simpleza. Entonces, el agua que circula por el tubo oscuro, aunque haga 10, 20 grados bajo cero afuera, se calienta gracias a la radiación del sol y se logra en temperaturas de 60 grados en invierno y entre 80 y 90 grados en verano. Para que se den una idea, todos ustedes nunca se bañan con agua más de 43 grados. Más de 43 ya te quema. Y otra maravilla es que, como el agua caliente es menos densa que el agua fría, a medida que se va calentando va subiendo, se va metiendo dentro de ese tanque y el agua que se va enfriando dentro del tanque va bajando. Es decir que, sin ningún tipo de energía externa de bombeo, durante todas las horas de sol, este sistema me genera agua caliente gratis, una vez que lo tengo instalado. Este es Martín, que nos vino a ver hace más o menos dos años. Cualquier persona que tiene una huerta orgánica y la hace con sus chicos es una buena persona. No cabe duda. Y Martín me dijo, yo quiero calentar el agua de mi casa con energía solar, tanto el agua caliente como la calefacción. Me mostró su casa, que me dijo, mira, no es una iglesia. Y entonces le dije, mira Martín, te voy a explicar un poco cómo es esto. Acá voy a ser totalmente sincero. 100.000 kilocalorías es una unidad de energía. Es más o menos la energía que se requiere para hacer hervir 190 litros de agua. Imagínense más o menos una bañadera. Si la tuviéramos que hacer hervir, eso sería 100.000 kilocalorías. Acá en la Argentina, 100.000 kilocalorías para esa energía me costaría, si tengo gas de red, menos de 3 pesos con 50, que son menos de 11 metros cúbicos. Si pertenezco al 34% de la población que no tiene gas de red, esas mismas 100.000 kilocalorías me cuestan más de 110 pesos. Y si voy a usar un termotanque eléctrico, que se está usando mucho en la ciudad, muchos edificios nuevos vienen solamente con energía eléctrica, no tienen conexión de gas, gastaría 26 pesos para esa misma cantidad de energía. Cruzando el charco, y nos podemos preguntar por qué, eso mismo, fíjense lo que cuesta en Uruguay, que es lógico pensar que este es el precio real de la energía. Un termotanque solar tiene una vida útil más o menos de 20 años, 20, 25 en realidad. Entonces le dije, mira Martín, cuando vos lo pongas al sol a tu termotanque solar, durante esos 20 años vas a lograr más o menos 45 millones de kilocalorías. Y 20 años para lograr esas 45 millones de kilocalorías, me cuestan en gas de red nada más que 1.500 pesos. En cambio, en gas de garrafa, casi 51.000 y 12.000 en electricidad, con un termotanque eléctrico. Ahora, si Martín va a poner la instalación solar, si pusiera de las otras, igual tendría que comprar el termotanque eléctrico o el termotanque a gas, que cuestan 5.000, 4.000 pesos en cualquier casa de electrodomésticos. Entonces, sumando la operación, es decir, operación más la inversión del equipo, llego a estos números, lo que me da lugar a que el equipo de energía solar, comparado con usar gas de red, se amortizaría en nada menos que 17 años, por subsidio, un año en contra gas licuado y cuatro años y medio contra un termotanque eléctrico. Y en Uruguay, nuevamente, estos números serían muy distintos. Y así quedó la casa de Martín, donde se ahorra aproximadamente 80% de la factura de gas, tanto para calefacción como para agua caliente. Este es otro personaje, Sebastián. Sebastián se mudó al campo y se fue a una casa donde directamente no había conexión eléctrica. Casa muy simple. Y le encanta la naturaleza, obviamente. Y le digo, Sebastián, ¿cómo te estás generando electricidad? No, yo tengo un grupo electrógeno. Está buenísimo. Bueno, más o menos. No está tan bueno porque hace ruido, tira humo, tengo que ir al pueblo a comprar el gasoil. Y me dice, bueno, ¿cómo es este tema solar? Mirá, los paneles solares tienen una vida útil de más de 30 años en este caso, los paneles solares para electricidad. Entonces, a lo largo de 30 años, tu sistema de grupo electrógeno, en combustible, mantenimiento, y además esos grupos electrógenos se rompen cada cinco años sistemáticamente, vos vas a terminar gastando más o menos 215 mil dólares. En cambio, mi instalación solar, Sebastián se ahorraría a los 30 años 144 mil dólares y recuperaría su inversión solar en cuatro años y medio, que no está nada mal. El tipo dijo, bueno, esto la verdad que me cierra si tengo para arrancar. Y esta fue la instalación que le quedó en su techo. El tipo está feliz, que no tiene que ir más al pueblo. Además, tenía muchos problemas en el acceso a su campo y cuando había lluvia, directamente no podía ir a comprar el gasoil, entonces se quedaba ahí pasándola mal. Para el resto de nosotros que vivimos en la ciudad, si ustedes miran sus facturas, la verdad que son increíbles las facturas. Estamos hablando muchas veces, vienen de... Esta es una factura real de hoy, 23 pesos. Pero la misma factura les indica cuánto le costaría esa electricidad en las ciudades vecinas como Santiago de Chile, Montevideo, Uruguay, donde estamos hablando de 7, 8, 9 veces más caras esas facturas. Haciendo un poquito de cálculos, para poder hablar en unidades parecidas, voy a llegar a que, básicamente, el consumidor paga 47 dólares el megawatt hora. Pero al país, para generar un megawatt hora, que entre paréntesis es más o menos lo que gastaría un caloventor enchufado 14 días seguidos, eso es un megawatt hora, para que tengan una idea, al país le cuesta nada más que en combustible, porque toda la energía nueva que está viniendo al país se hace con centrales térmicas, quemando gas o quemando gasoil. Está claro que tenemos hidroeléctricas, tenemos nuclear, pero toda esa ya está alocada, ya la estamos gastando. Pero el crecimiento del país viene de la mano solamente de centrales térmicas. De operación y mantenimiento de la central tenemos otros 16 dólares, 37 dólares por pérdida de transporte. Como el país es muy grande, para transportar la energía de un lugar a otro se requiere energía y eso es un 14% de lo que se pierde. Y solo distribuirla a 25, lo que me da un total de 344 dólares, lo que realmente le cuesta al país generar un megawatt hora. Y entonces, ¿cuánto me saldría en paneles solares? Una pequeña instalación como para descontar de mi factura, acá en la ciudad. Solamente en paneles tendríamos 2.600 dólares, 1.600 en inversores, que es lo que transforma la corriente continua del panel a corriente alterna, y 1.500 dólares en mano de obra e instalación, lo que me da 5.700 dólares para esta pequeña instalación. Mucho más cara que en otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de beneficio para que estos equipos entren al país. Haciendo de nuevo un poco de cálculos, me da que mi instalación solar me cuesta 142 dólares el megawatt hora. 142 está clarísimo, que es mucho más que los 47 que pago en mi factura, básicamente más del triple, pero es mucho menor de lo que realmente le cuesta al país producir ese megawatt hora. Entonces, si hoy, así a ciegas, me compro mi equipo solar a las tarifas que pago en la factura, lo amortizaría nada menos que en 98 años, que es el triple de la vida útil. No muy atractivo, ¿no? Pero, nada más que en 12 si tomamos en cuenta lo que realmente le cuesta al país la energía. Pero un tema a tomar en cuenta y me ahorro 8 mil dólares para los 30 años que no están nada mal. Sin embargo, igual, hay personas, afortunadamente, con conciencia que no miran solamente la ecuación económica, sino que miran la ecuación ambiental y a pesar de esas cifras instalan paneles solares acá en la ciudad. Este es un hotel cerca del Congreso. Pero lo importante acá también es cuánto le cuesta al país esto. La lucha contra el cambio climático es clave apoyarla con la adopción de energías renovables y por eso muchos países están subsidiando la energía solar en lugar de la energía fósil logrando que las inversiones se paguen en dos años o menos. Inclusive, en muchos lugares de Estados Unidos hay compañías que te instalan gratis los paneles solares en tu techo y te garantizan que vos pagues una tarifa todos los meses igual o menor a la que venías pagando simplemente para evitar el costo de estas catástrofes. Entonces, puedo decir con mucha confianza que les pueden bueno, esto es un pequeño resumen de el solar contra el grupo electrógeno se van a llevar 26 años esto es hoy 26 años de energía gratis versus la energía de red real 18 termotanque solar contra el gas de red 3 años gratis poquito lamentablemente contra gas licuado 19 y contra electricidad 16 y puedo decir con mucha confianza que es bueno apostarle al sol y no al dólar muchas gracias